Es bueno dimensionar esa obra, la carretera 1856 Juan Rafael Mora Porras. Esa distancia de 160 kilómetros es similar de desplazarse de San José a Cañas, que son 170 kilómetros, o de San José a Limón, que son 172, al interpretar la magnitud, la longitud, el impacto económico y social de esa carretera. Bien hacemos, las diputadas y diputados que hoy nos hemos referido a este tema, de decirle a la señora Presidenta de la República, paremos la corrupción, pero no paremos la carretera. Y esa es la síntesis de los mensajes que hemos escuchado en esta tarde. Impacta a tres cantones del país, San Carlos, Los Chiles y Sarapiquí. Probablemente, como lo han mencionado las compañeras y compañeros que mejor conocen la zona, la esperanza de los vecinos, de La Trocha, Medioqueso, Cuatro Esquinas, Santa Fe, Isla Chica, todo esto en Los Chiles o en San Carlos, Tiricias, Chorreras, Banderas, La Guaria, Copeoga y Moravia, o tantas otras, el Sarapiquí, probablemente Cureña, La Delia, Las Delicias, todas esas zonas que se han beneficiado con estos desarrollos, están esperando hoy, ni más ni menos que lo que aquí se ha dicho. que la decisión de la Presidenta de la República es la correcta. Se corta por lo sano, se investigan las denuncias, se sanciona a los responsables, pero no se castiga ni a las comunidades ni a sus pobladores. Enhorabuena que en esta tarde estuvimos todas y todos dispuestos a abrir este espacio para el control político y seguiremos en ese mismo comportamiento porque aquí no se trata ni de evitar la investigación ni la denuncia ni alcahuetear a cualquiera que use un cargo público para actuar en contra del interés público, de la decencia y de la honradez en el ejercicio de los cargos. De la misma manera que hoy le hemos dicho sí al control político, sí a la investigación, sí a la denuncia, les hago un llamado muy respetuoso para que tampoco cedamos ante nuestras responsabilidades de construir una agenda de consenso, una agenda que ponga en lista y con cronograma los proyectos de alto impacto en la vida del país. Dichosamente, en corriente legislativa hay proyectos, tanto del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos aquí representados, proyectos en la agenda que deben tramitarse y votarse favorablemente. Así que de manera simultánea podemos hacer control político y de manera simultánea podemos dar la legislación de calidad que el país demanda de nosotros. Hay otras responsabilidades constitucionales y legales que debemos cumplir, como darle a la Contraloría General de la República sus titulares, ya que los actuales vencen en hora sus periodos. Y hoy hemos empezado con esta sesión interpretando y aceptando las demandas de unos y el éxito de la Asamblea Legislativa, es que podamos construir agenda interpretando las expectativas, demandas y expectativas de todos los grupos que formamos este primer Poder de la República. Agradezco al diputado Carlos Avendaño el espacio que me ha brindado, califico de necesaria y productiva y sana para la democracia esta discusión y les dejo planteada a diputados y diputadas hoy presente la urgencia de atender la agenda legislativa y los nombramientos que la Constitución nos obliga a hacer en tiempo para que todos los órganos y poderes del Estado estén completos y puedan cumplir con sus altas responsabilidades. Muchísimas gracias, señor presidente.